Un accidente de tránsito se suscitó en la intersección de la calle Real y el Girón Tupac Amaru en el barrio de Azapampa, con el saldo de una persona herida. Ante el hecho, agentes de serenazgo acudieron al lugar y auxiliaron inmediatamente al menor de iniciales, a CJ de 12 años de edad, quien tenía contusiones en la cabeza y brazo derecho. Según testigos, el menor transitaba con su bicicleta, donde fue embestido por una combi de la empresa de Tinsac, conducido por el señor Ramiro Baltazar, de 30 años de edad, quien fue puesto a disposición de la Policía Nacional del Perú para las dirigencias correspondientes. Finalmente, los serenos de Chilca trasladaron al menor a una clínica local, donde el médico de turno diagnosticó policontusiones y TEC leve, quedando en observación. A mérito de una llamada telefónica, nos hemos acercado al barrio de Azapampa, exactamente entre la calle Real y el Girón Tupac Amaru, donde nos indicaban que se había producido un accidente de tránsito. Efectivamente, al llegar a este sector, encontramos a un niño de aproximadamente 12 años de edad que se encontraba tendido en la pista. Según testigos, nos indicaron que este menor de edad se encontraba manejando su bicicleta y el cual fue embestido por una combi de la empresa de Tinsac. Se han dado los primeros auxilios a este menor y se ha trasladado de inmediato a una clínica local y, de igual manera, al conductor de esta combi se ha puesto a disposición de los efectivos policiales. En la clínica nos han dado el diagnóstico de este menor con policontuso y TEC leve. En este momento, vayan con el oficial, ellos lo que están yendo.